Hola, después de 9 meses sin usar lo que enden mis videos, retomo mis videos como los viejos tiempos xd, solo ven y avisarles que voy a estar promocionando canales, después de casi 9 meses exacto de la ultima promoción a canales que hice, los pasos a seguir para tener una promo en la descripción y comentario fijado, dejenle a este video su licazo como se lo merece guacho, sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video xdd, si no te suscribes voy a tu casa esta noche. Chau! 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 Chau!